hola hola mis hermanos aquí les traigo otro tutorial de los míos ya que apoyaron el primer tutorial que hice que de cómo eliminar y crear una cuenta en spotify porque tiene 33 visitas aquí les traigo otro tutorial que más que tutorial es una review de una aplicación bueno vayamos al grano quieres netflix pero quieres netflix pero no quieres gastar un dineral por una cuenta porque eres pobre jajaja bueno sigamos con el tutorial pues aquí les traigo la solución aquí bryantronic 3 gamer presenta una nueva alternativa a netflix llamada play búsquenla así play con un signo de exclamación bueno la instala yo antes la tenía instalada pero voy a instalarla de nuevo como sea el link se los estaré dejando en la descripción bueno ya instalada la aplicación tenemos que aceptar los términos en política bueno luego tienen que luego tienen que iniciar sesión con una cuenta si no tienen una cuenta pueden crear pues como sería esto pues presionando este botón pues lo que tienen que hacer es abrir la aplicación lo siento bueno si no tienen una cuenta tienen que creársela ya el creador de la aplicación les mandará el usuario y la contraseña bueno como yo no tengo que poner el usuario y la contraseña porque tengo el santo paz aquí lo único que tengo que hacer es poner la huella digital y listo el usuario la contraseña se las estaré dejando en la descripción como también el link de la aplicación dice cargando contenidos pero un momento por favor y aquí pueden encontrar de todo desde películas de acción películas y series infantiles películas de terror de comedia de drama hasta películas cristianas no sabía que se podían encontrar películas relacionadas con Jesús aquí en esta misma aplicación como sea pueden encontrarte todo tipo de películas pueden encontrarte todo tipo películas aquí bueno ahora solo tienes que elegir una película como yo bueno voy a elegir una película de la sección infantiles bueno voy a elegir una al azar como es esta de wifi bueno tienen que bueno me tira el trailer pero no gracias porque me darían copyright por eso bueno lo que tienen que hacer es presionar este botón que dice ver película aquí pueden elegir entre latino o latino con calidad yo lo voy a elegir así bueno como un ejemplo bueno les tirará publicidad bueno aquí ya eligen la calidad que quieren y listo ya pueden ver la película con paz y tranquilidad y eso sería todo en la review de esta aplicación llamada play por favor denle like suscríbanse que dios los bendiga chao